Cosas ilegales que funcionan en Minecraft. Si nos ponemos enfrente de un cactus y mientras caminamos tiramos una perla de ender, nos meteremos dentro. Esto nos permitirá ser invisibles, pero el cactus nos dañará. Con escaleras en estos lugares y encerrando un creeper con una pared, luego poniendo una alfombra y un pistón en este lugar, y para finalizar bajamos con el pistón dos bloques de cristal, tendremos un creeper como mascota. Este probablemente sea la duplicación más fuerte que he mostrado. Solo para Bedrock. Primero nos colocamos una armadura con el encantamiento de espinas, luego necesitamos un arco con poder 5 y unas flechas de daño instantáneo. Regeneramos el punto de reaparición con una cama, y por último nos matamos con nuestra propia flecha. Al volver tendremos una cantidad increíble de armaduras. Lo mejor es que con la afiladora podemos obtener experiencia, lo que lo hace aún más útil.